Más de 8.200 personas desfilaron por el 102 aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo evento se realizó a lo largo de la avenida Reforma, la cual lució llena de colores, banderas, escoltas, tablas rítmicas, de gimnasia, acrobacias y más. El secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, realizó el banderazo de inicio, donde participaron más de 46 contingentes, de los cuales 26 fueron escuelas de educación secundaria, preparatoria y universidad. En esta edición, encabezó el desfile los contingentes de seguridad pública estatal, municipal y la Guardia Nacional, así como el ejército. Hasta un dron de video de vigilancia desfiló para mostrar las fuerzas tácticas con las que cuenta la policía municipal. Los elementos del escuadrón juvenil realizaron acrobacias en el suelo y aire, al deslizarse desde una grúa elevada. Las banderas y pompones de porras decoraron los contingentes estudiantiles, así como los grupos de enfermería, canto, música, danza, teatro y deportes. Al final estuvieron los elementos de protección civil, grupos de rescate, bomberos, cruz roja, así como los autos clásicos, motocicletas, bicicletas y el grupo de caballos. Sin incidentes, fue como concluyó el desfile cívico-deportivo, donde acudieron miles de personas a disfrutar, que se colocaron a observar a lo largo de la avenida Reforma. Gracias por ver el video.